Para trabajar ya que todo hay uno en la barra ¿Puede que está despacito y es prudente así? Y ya tiene que tener que cuidar por el tobillo, no se mantiene ¿Puedo que no se puede quemar? Así que yo quito el virilio Pero bueno, me va a apoyar Señoras y señores Dos minutos ¡Dos minutos! Pero aquí no se ve nadie, ¿eh? Si no tenemos los pulmones arriba ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, grupo! ¡Qué bonito! ¡Besos pulmones arriba, señoras y señores! ¡Hemos querido disfrutar! ¡Ey! 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 ¡Vamos arriba! ¡Eso es fuerte! ¡Prepárense, men! ¡Vamos arriba! ¡Ey! 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 ¡Un minuto! ¡Ey! ¡Un minuto! ¡Vaya por el mí, para no ir! ¡Vaya por el barco, para no ir! ¡Vaya por el barco, para no ir! ¡Av Cowboy! ¡Vaya por el barco, para no ir! ¡Gracias! 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 ¡Vale, José! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!